¿Aquí qué le pasó? Es donde me abrí la vejiga. ¿Se le rompió la vejiga? Se me rompió. ¿Y por qué? ¿Usted qué estaba haciendo? Me lo tomaba. ¿Qué estaba tomando? Vino, tequila. ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Cuántos era, hija? Como unos siete. ¿Siete años? ¿Puede esto pasar? ¿De verdad a alguien se le puede reventar la vejiga por tomar alcohol? Sí, y ahorita te explico por qué. La vejiga es la bolsa que guarda los orines. Piensa en ella como si fuera un globo. Pero un globo que en lugar de llenarse con aire, se llena con agua, con los orines. Una vez que este globo, nuestra vejiga, ya ha alcanzado cierto tamaño, pues sentimos ganas de orinar y la vaciamos. Es decir, vamos a orinar. Y como cualquier globo, si lo seguimos llenando, 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 y no lo vaciamos, pues se puede reventar. Y esto fue lo que le pasó al paciente que nos comparte su testimonio. Fueron varias cosas que se juntaron. El alcohol puede llegar a tapar a los pacientes que ya están enfermos de la próstata. El alcohol también hace que orines más. Entonces, además que estás tapado, haces que este globo de vejiga se llene mucho más y más rápido. El alcohol te anestesia. Es decir, puede ser que pierdas la sensación de las ganas de orinar y que incluso si tienes algo grave como una vejiga reventada, seas capaz de no darte cuenta hasta el otro día. Ahora ves cómo todo pasa por algo. Un paciente que ya estaba enfermo de la próstata al tomar alcohol, se tapó. Este mismo alcohol hizo que se produjera muchísima más orina y le rellenó la vejiga mucho más de lo que ya estaba cuando se tapó. El mismo alcohol lo anestesió y por eso ya no sintió ganas de orinar y menos cuando se reventó su vejiga. Ahí lo que pasó es que el alcohol lo tapó y duró tanto tapado que la vejiga es como un globo. Se reventó. Ah. Se reventó. Porque de golpe me decían que si me había golpeado. No, no, no trae baseña. Sí, es raro, pero puede llegar a pasar. Y bueno, qué bien que se arregló su vejiga, pero y la próstata que fue el problema el cual el alcohol manifestó en aquella ocasión. Hace siete años se le debió haber dicho al paciente sabe que tiene que ir el urólogo porque está malo de la próstata. Pues no, no se atendió y ahora siete años después el paciente se vuelve a tapar y ahora acude ya para cirugía de próstata. Y mientras en todo este tiempo pudo haberse expuesto a otros problemas o complicaciones que se pudieron haber prevenido. Si ya te tapaste, te tienes que operar. Actualmente la cirugía de próstata se hace de forma endoscópica. Es una cirugía que cuando está bien indicada y está realizada por manos expertas como son las del urólogo, te va a ir bien. Si aprendieron algo, denme like, comenten, suscríbanse y déjenme sus preguntas que yo las responderé. Recomienden este canal a cualquier persona que sepa que está enferma de la próstata y que estén echando sus cervecitas y sus vinitos. Si usted quiere hacer una cita conmigo, lo puede hacer hablando a los teléfonos que aparecen en pantalla en San Luis Potosí o en la ciudad de Matehuala. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.